Hablamos con don Enrique Sivanto, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga. Es un señor muy querido, yo lo sé por muchas personas y además también muy conocido porque fue usted también el director de la Cadena Meliar y hace ya algunos años pero que sí que todavía se recuerda. Buenas noches, ¿cómo está usted? Pues sí, buenas noches, muchísimas gracias. Efectivamente, soy el presidente de la Academia Gastronómica de Málaga desde hace, bueno, camino de, bueno, tres años ya, para no mentir. Y sí, efectivamente, con la Cadena Meliar he estado durante 40 años, 33 años dirigiendo el Hotel Meliar Costa del Sol de Torremolinos. Tuve tres etapas de mi vida profesional en el Hotel Meliar Don Pepe, del cual conservo un gran recuerdo y muchos amigos y amistades de aquellas épocas. Y, bueno, otra serie de establecimientos del Grupo Meliar, donde pues ha sido gran parte de mi vida profesional. Me gustaría dar un repasito, ¿cómo nació la Academia Gastronómica de Málaga? Para las personas que, bueno, porque no lo supiese o vean estas imágenes por primera vez aquí en Marbella, pues para que se hagan idea cómo se formó. Pues mire, la Academia Gastronómica de Málaga es la más antigua de España. Tiene 35 años de vida, se forma como todo pasa en la vida, un grupo pequeño de amigos, de grandes gourmets de aquella época, pues eran 12, 14 personas, no eran más. Y año tras año se le fue dando vida, el interés de ellos fue siempre velar por la calidad del producto autóctono, por que exista un buen servicio, porque la Academia se vio desde principios, desde algo largo de esa historia que tenía mucho que hacer. Y bueno, esos fueron los principios. Año tras año ha tenido diferentes presidentes, como es lógico, el primero fue Sebastián Subirón, que es una institución verdaderamente, ya sabemos todos hace unos años, y luego se han ido repitiendo diferentes, repito, presidentes, unos han fallecido, otros viven todavía, como fue al que yo sustituí, que fue a don Antonio García del Valle, director general de Sabitur, de la agencia de viajes, uno de los fundadores también de la Academia, claro, de la Academia, como fundadores quedan hoy en día muy pocos, me parece que son tres personas tan solas, los demás pues han sido personas que con los años se han ido incorporando, pero vamos, así hemos llegado a los 35 años de vida que tiene. Y bueno, todos estos años, bueno, lo que usted lleva de presidencia, la Real Academia, ¿qué cosa había hecho así a destacar? La más importante que le gustaría a usted recordar. Mire, tenemos cosas muy importantes en el sentido de lo que hemos velado. Nosotros nos reunimos todos los meses, tenemos un almuerzo en diferentes zonas, en diferentes tipos de restaurantes, para poder valorar la marcha concretamente de la gastronomía, que es lo que nos preocupa de la costa, tanto en lo que es un restaurante, propiamente dicho, a lo que son concretamente también los establecimientos hoteleros. Entonces, velamos por la calidad, el producto, el servicio, y estar en vanguardia, tratando de corregir todo lo que vemos que se puede decir. La Academia Gastronómica no tiene interés ninguno, nosotros no recibimos ayuda alguna, somos nosotros mismos y por lo tanto nos podemos permitir sin ánimo de lucro de ningún tipo, quede claro. Bueno, tenemos instituidos dos tipos de premios a lo largo del año. Uno de ellos, que es el que se entrega esta noche, que corresponde a los premios del año 2012, que por política y costumbre los entregamos a principios del mes de enero, para que no se demore más tiempo. Entonces, sí, 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 con muchísimo gusto, hemos recogido como restaurante, es el restaurante Mesina, de aquí, de Marbella, en reconocimiento al mejor restaurante, que lleva por título o nombre, don José Luis Barrio Nuevo, que fue también uno de los fundadores de la Academia Gastronómica de Málaga. Como mejor jefe de cocina, que es el premio que lleva por nombre Paul Shee, en memoria del gran maestro de la cocina, el premio que lleva por nombre Enrique Mapelli, como distinción precisamente y reconocimiento a la persona, o podría ser empresa, que apoya todo lo que es el tema, concretamente, de publicidad y ayuda medios de comunicación, en una palabra. Y este año será doña Pilar Martínez, del Diario Sur, la periodista. Y, por último, el premio, concretamente, que le entregamos a don Francisco Meliá, hijo de don José Meliá, que sí le dirá mucho, como es lógico, que esta noche nos acompaña, porque es una persona que a lo largo de sus años, a lo largo de su vida profesional, nos demostró lo que ha sido en pro del turismo. Estos son los cuatro premios que esta noche se entregarán, si Dios quiere. Ha sido un acto muy emotivo y ha sido muy puntual, además, todos los invitados esta noche aquí en Marbella Club. Luego, ya para terminar, le diré a usted que tenemos los premios de hoteles, que esto se hace en el mes de mayo todos los años. Entonces, se selecciona un hotel de ciudad, pero siempre es Málaga y provincia, cuidado, no salimos de Málaga y provincia. Un hotel de costa y un hotel de interior. Lo mismo pueden ser de cinco, que de tres, que de cuatro estrellas. Ahí no hay distinción ninguna. ¿Quién nos fijamos? Volvemos a decir, calidad, servicio, pero todo enfocado de una forma muy directa a lo que es la gastronomía y lo que es en pro del turismo que tanta necesidad tenemos. Y no dejarlo de vista. Y si hablamos de hotel esta noche, ¿estará presente también Conde Rudy? Para nosotros es un honor y precisamente durante muchos años la Academia lo vino haciendo en este hotel y bueno, pues hemos vuelto al Marbella Club, que lo consideramos como nuestra casa y Marbella, para muchos de nosotros significa mucho también. Pues enhorabuena por esta labor casa, esta bonita de cuidar la gastronomía. Y continuaremos durante muchos años, si Dios quiere. Enrique, muchas gracias por sus parados. Para ustedes, es un placer. Muchas gracias.